¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! Aquí Dinamite hace el cruzamiento. Juan Obra afasta de cabeza para la zona de Márcio y Meira. Y el Real llegaba al impacto. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Zona central para el número 70 del Real, llega primero. Mauricio estaba en buena posición, bien posicionado también para el desastre. Y ahora el problema André Almeida. Daniel Almeida para Márcio Meira. Los dos Almeidas en el centro de la defensa del Real. André a la derecha y Daniel. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.